cuál es el sistema encriptado ideal para ti si quieres seguir usando tu celular personal hoy en día existen diferentes tipos de soluciones encriptadas para ti cuál elegir todo depende de lo que estés buscando si quieres mejorar tus comunicaciones pero no quieres dejar de usar tu celular personal esta es tu mejor opción bienvenidos al canal oficial de encriptados yo soy daniel salazar y hoy te voy a contar cuáles son las mejores opciones que puedes tener para mejorar tus comunicaciones sin necesidad de cambiar tu celular personal y con una inversión mucho menor la ciberseguridad ha dejado de ser un concepto lejano solo relacionado a grandes compañías personas famosas o empleados de cargos públicos ahora la ciberseguridad está al alcance de cualquier tipo de persona o empresa más aún cuando en la era digital en la que estamos viviendo está llena de peligros que ponen en riesgo nuestros datos y nuestra privacidad y ojo no son solo los ciberdelincuentes también son las grandes compañías que buscan nuestra información cómo crees que las aplicaciones gratuitas se sostienen efectivamente estas apps comercializan la información personal y todos tus datos es por esto que somos muchas las personas que hoy en día estamos buscando nuevas medidas y alternativas para comunicarnos sin necesidad de tener que cambiar el celular o adquirir un paquete completo para los dispositivos y la mejor opción sin duda vienen siendo las aplicaciones encriptadas o apps cifradas una aplicación cifrada o encriptada es una app con protocolos de encriptación más fuertes que una normal como whatsapp telegram o incluso signal son difíciles de hackear y cuentan con políticas de privacidad estrictas que benefician al usuario también son apps que vienen con funcionalidades innovadoras que buscan la protección de la información y la confidencialidad de los chats vienen con borrado automático de chats bóveda segura llamadas o video llamadas cifradas en el mercado existen varias alternativas más seguras y con bajos costos pero sin duda mucho más confiables y privadas las aplicaciones cifradas no tendrán acceso a ningún dato vienen con políticas de privacidad estrictas pensadas en la privacidad del usuario y cuentan con funcionalidades de carácter militar para la protección de toda la información personal en encriptados hemos estudiado detalladamente cuáles son las aplicaciones más seguras del mundo y así poderlas ofrecer a todos nuestros usuarios hoy en día contamos con las marcas más seguras y fuertes del mundo dentro de nuestro catálogo vas a poder conseguir aplicaciones como silent phone trima armadillo chat bubble chat secure clip y muchas más aplicaciones sumamente confiables que le darán a todas tus comunicaciones la certeza de que sean privadas y lo mejor podrá seguir usando tu celular personal con cualquier otra aplicación que tú desees te invito a visitarnos en nuestra página web para que elijas tu app ideal no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas conectado con nosotros yo soy daniel salazar y ya lo sabes en encriptados nos tomamos en serio tu privacidad